Música Muchas gracias a todos por su asistencia Este es una manera de homenaje por parte del grupo parlamentario de Morena Agradece la presencia de ex colaboradores Muchos amigos que conocieron a nuestro querido Cristilio Caballero Este homenaje breve, muy simbólico pero muy importante para el grupo Nos refrenda el compromiso que tenemos todos con él De recordarlo como un gran comunicador Un gran hombre, un gran hermano para todos Sobre todo en un día tan importante como hoy Que vamos a votar en la ley que crea el sistema público De radio difusión de la Ciudad de México Pues esperamos un debate sobre las diferencias Pero lo vamos a sacar adelante Considerando que va a ser lo mejor para la ciudad Vamos a proceder ya Significa que se refrenda mi compromiso con Virgilio Porque suplir a Virgilio no es suplir a cualquier persona Entonces no solamente ponerle el nombre a esta sala Donde nos reunimos los invitados previo a la sesión Sino tener a Virgilio en esta gran foto Es realmente un compromiso Y que no podemos fallar Gracias por ver el video Gracias por ver el video